Vámonos a bailar porque ahora ya todo mundo toca ese tema, se llama La Chica Espacial Quiero verte bailar Chilanguita, póngase a bailar corazón esta noche No hay caballeros, puro bruto, bruto, bruto Busca así un machote, vamos a bailar Muchos nos quieren Muchos nos odian Callequeros Grande mina mexicana Debe ser de otro planeta, como se mueve no es normal Maldito Mario Fandama Alex, Margo, Mati, Pocho, Seso, José Maicon, San Isidro, Santa Lucía Cuando se vuelve a bailar Constelación de lunares recorre tu cuerpo, de noche a sur yo Mi tuba P.M.L. Debe mirada La familia mexicana de Santa Marta Es que eres tan espacial El Maudi, Raco, Dani, Corita El vino y muerto, Sandro Julio, Puyderrana Erick, Juanito Es que eres tan espacial Es que eres tan espacial Bronca y Jorge Ay, de no Y tu mirada especial Todos los pitufos y norteñitas Fueron fantasmas La famosa chilanga Que hoy nos acompaña Gracias No es por presumir ni apandallar Los niños Arcoiris, Ana Isabel, Cholula Gran familia mexicana Dani Loco, Gama Sube, sube Como estrellas somos luces Y bailando tú te luces Quiero besarte Es mi orgullo Ser mexicano Tener sangre azteca Calleguero de gran familia mexicana Maniáticos Mirada esta Maniáticos presentes La galaxia de placer Constelación de lunares Recorre tu cuerpo Penos de azul Yo te voy descubriendo Tu mirada Gran familia mexicana Siempre se le respeta Junio Es que eres tan espacial Guasón, Daki, Pelón, Lucas Billón, Terry, Duernes, Bercho El sonidito que me gusta Hermosa Mari Martínez San Simeón del Bravo Santa Lucía La famosa Tivi Rosy Marco Alex José Maingol Seso Poncho Estrellas Todo el barrio inalcanzado Otro planeta Como se mueve No es normal Baby, baby Sonido sirene De mi mente De New York Sonido magia María Mendoza Estela Cuando salimos Amistad Rolis Sonido Caricia Constelación Producción de Muñoz Recorre tu cuerpo La famosa Lupi La gente de Atlixco Hoy con César Juárez Número uno Gracia Es que eres tan espacial Mari Rapao Chocobana De Acanepe Companel Enzambur San Rojo San Gregorio Axon Bacati Y sus pequeños Jaimito y Choppis San Francisco Salabia Saludos a la organización Malditos 500 Santa Marta La Bella Los Estados Unidos Chapín Borrego Grillo Sonido Pantoma Gran familia Mexicana Y esto es No es por presumir Ni apantallar La mejor carpintería Abruzo Vamos a nave Trenos Valdos Gotas Fueron mil amores Grillo Frijol Gerardo Siempre contigo Pantoma Gracias Ya llegaron Ya están aquí Hermosas Todas ellas Hermosas Chiranguita Marlene Mayra Lucero Cucanitas Siempre son Fantasma Gracia Venos de Asur Yo te voy Descubriendo Tu mirada Sobrenatural Eres ¿Qué? Eres tan espacial David Quique Leo Anita Nahir Lupita Gary Gato Maquitos Luquifaraones Es que eres tan espacial De Malaquita salimos Santa María llegamos Malditos Callequeros Representamos Gran familia mexicana Coasón Chilo Duete Derro Lugas Pelón Pechis Union Celosa Ceci Callejera Gran familia mexicana David Quique Luquifaraones La vida loco Picoro Donito Mayures De la 25 Antes de morir Haremos historia Míos arcoiris Hasta la gloria Gran familia Chabelita la bella Dani Gober Charca No me culpes De tus penas Recuerda que Mi amor por ti No se murió No 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 no